Buenas tardes amigos del periódico digital El Usuluteco, ya nos encontramos acá en Santiago de María donde hoy pues se va a desarrollar la procesión del Santo Villacrucis con la participación de niños y niñas queremos recordarles que acá pues van a participar los niños y niñas de las escuelas de catequesis y así como también niños pertenecientes a diferentes movimientos dentro de la Iglesia Católica gracias a quienes desde ya pues están conectándose con nosotros muchísimas gracias por estar pendientes de nuestra transmisión pendientes también pues de la señal del periódico digital El Usuluteco bueno, recordarles que este recorrido se va a desarrollar dentro del Parque San Rafael dentro del Parque San Rafael va a ser pues el desarrollo de este Santo Villacrucis para que lo tengamos también pues muy en cuenta donde participan pues niños y niñas de la escuela de catequesis así como también niños y niñas de diferentes movimientos de la Iglesia Católica los dejamos con el ambiente del Santo Villacrucis Santo Villacrucis con los niños y niñas de Santiago de María y otros sean grandes y otros sean pequeñitos como el hermano Marisol ¿verdad? entonces vamos a ir todos disparejos ¿verdad? jajaja después va a estar por ahí jajaja 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 vamos a dar inicio muy bien en estos precisos momentos se va a dar pues ya inicio al santo vía crucis con la participación de niños y niñas acá en la iglesia catedral de la ciudad de santiago de maría participando los niños de la escuela de catequesis así como también por los niños de diferentes movimientos dentro de la iglesia católica gracias a quienes desde ya pues están siempre conectados con nosotros el recorrido va a ser dentro del parque San Rafael Señor Jesús que sigues a todos los niños entre tus predimentos vamos a recorrer y a meditar sobre tu camino de dolor no tanto el que viviste hace siglos sino el que sigues viviendo hoy especialmente en los niños que sufren tú que has identificado con nosotros y los cristianos pero también de manera especial con todos los hombres que sufren tú sigues sangrando en las heridas de los hombres y de las mujeres de hoy todos somos víctimas del sufrimiento pero también somos culpables de que muchos sufran ayúdanos a reconocer nuestros errores y sembrar amor en nuestros corazones amén digamos todo amén vamos a progresar nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la estrella que era en su Cristo su homenco y con nuestro Señor se fue concebido por una gracia del Espíritu Santo se encarnó en Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado recibió de los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén 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 Muy bien Así ya en breves minutos estará iniciando ya el recorrido por las catorce estaciones para reflexionar las catorce estaciones en este santo Viacrucis donde participan niños y niñas de la escuela de catequesis así como también Los niños de diferentes movimientos dentro de la iglesia Así se inicia con este recorrido Y nosotros pues estamos llevando siempre por esta transmisión A través de la señal del periódico digital El Usuluteco de Santiago de María En la participación y dándole la cobertura al Santo Villacrucis Con la participación de niños y niñas En la participación de niños y niñas En la participación de niños y niñas Dios mío, perdón Dios mío, perdón Perdón, Señor digno Perdón y se va Primera instación Jesús es condenado a muerte Te adoramos Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz reviviste hasta el mundo Leemos la palabra de Dios Pilato se la entregó para que lo justificara San Juan Pablo II nos dice Los niños no son una carga para la sociedad No son instrumentos para la ganancia Son miembros de la comunidad humana Echarnos las grandes esperanzas y la potencialidad de toda la humanidad Oremos Ayudamos a ser valientes y a ser valientes generosamente Enséguenos a no condenarte nunca en la persona de nuestro propio Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como un enciende Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Vuela por nosotros los pecadores Ahora y ahora en nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En el principio Y siempre Con los siglos de los siglos Amén Jesucristo Proveniente hasta la muerte Y decidió muerte de tu paz Amén Muy bien Así ya se ha reflexionado La primera estación Donde Jesús es condenado a muerte Mateo 26 57 66 Así nosotros pues seguimos Dándole la cobertura Al Santo Villacrucis Con la participación De niños y niñas De las escuelas de catequesis Y así también pues La participación De diferentes movimientos Dentro de la iglesia Yo soy Dios Mío Dios يا Medical Perdón Señor Mío Perdón mi piedad la palabra de dios llevando la luz para llamados en la saladera a o el coca en algunos países que son obligados a trabajarse de enfermedad y no se toman tratados castigados violentamente y a los cuales prácticamente no les pagan sus trabajos y aprovecha de ellos porque son débiles porque los pueden obligar fácilmente no son capaces de defender por fin y por él y todo lo que se sientan su cercanía y que a través de su dolor se acerquen a ti recuerda que los sufrimientos de cada día acézcalos con amor para salvar al mundo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos juntos en su reino háganos en la tierra como en el cielo como en el cielo no hay no hay no hay no hay no hay Jesús, nuestro fuego de viento hasta la muerte. Jesús, nuestro fuego de viento. Jesús, nuestro fuego de viento hasta la muerte. 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 vamos a llevarles la sima corta estación Jesús encuentra a su madre le adoramos a Cristo y te bendecimos que por su santa cruz le inician al mundo leemos la palabra de Dios que me dole y digo a María una espada traspasará tu alma nos dice San Juan Pablo II son muchos los niños que están expuestos a padecer graves traumas a causa de las tensiones que viven sus padres en el hogar y de la destrucción de tu familia la mayoría de las veces los adultos arreglan sus problemas matrimoniales y se separan de manera egoísta sin pensar en sus hijos oremos Padre Nino no nos faltes nunca en el camino compartemos con los dos padres no nos faltes nunca tú fuertes Padre Nino nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu bebo invocada a la tierra como en el cielo denos odios el pan de cada día y perdonen nuestras ofensas como para nosotros terminamos a nuestro infierno no nos faltes no nos faltes no nos faltes Dios te salve no nos faltes Dios te salve bendita eres entre todas las mujeres y bendita el cuerpo de la familia de Cristo Santa María Madre de Dios vela con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como eres un Hijo y eres siempre por los cielos de los cielos Amén Jesús Jesús Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte para esta paz bueno así la reflexión de la cuarta estación desde Santo Vía Trucis infantil de niños y niñas de la escuela de catequesis de Catedral de Santiago de María así que gracias por estar pendientes de la señal del periódico digital el uso luteco nos dirigimos ya hacia la quinta estación en la cual relata la ayuda de Simón el Sirené a Jesús cargando la truja al cierre de la truja le permito a los cargadores adorar el asarde el tiempo en Jesús no 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 Quinta estación. El sireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz, que adoramos a Cristo y que agradecemos. Que por tu santa cruz me remiste hasta el mundo. Amén. El Evangelio según San Juan. Obligaron a un cierto simón de su sireneo, su padre y de Alejandro y de Roma, para que llevara la cruz en Jesús. Nos hizo San Pablo, el recuerdo de millones de niños asesinados, de tantos polonareos que sufren cruelmente. Nos invitan a emplear todas las vías posibles para salvaguardar nuestra fe en la paz. Haciendo disfrutar los conflictos financieros. Oremos. Llevemos con ánimo a nuestras cruces, ayudando a Jesús a llevar el peso de la suya. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, que me ponga a eres logrado. En el lado de tu nombre, 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 en el lado de tu nombre. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo del Espíritu Santo, muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con todos los pueblos, vengan con la muerte. Recibió la muerte de Dios para salvarnos. Vamos con los siglos. Acá. Yo creo que aquí ya. Para acá, no. Hablamos espacio ahí, por favor. Paso a los niños. Vamos, seguimos a través de los siglos tecos. Gracias por estar pendientes de la transmisión. Y con duras claves, los crucificados. Venles paso a los niños. Por favor, que pasen. Todos. Venir pecadores, al pie de la cruz. Adorar la sangre, bendito en Jesús. Para las escrituras, en el se cumplieron, y las vestidoras, se las repartieron. Venir pecadores, al pie de la cruz. Adorar la sangre, bendito en Jesús. Sexta estación. La Verónica limpia la cara de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz reviviste, Señor. Amén. 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 No me dejes ni me abandones, mi Dios y mi Salvador. Nos dice San Juan Pablo II, además de los niños asesinados. Quiero también recordar a los mutilados durante los conflictos bélicos y a consecuencia de los mismos. Finalmente, mi pensamiento se dirige a los niños sistemáticamente perseguidos, violentados y eliminados durante las llamadas. Limpiezas étnicas Oremos, una mujer quiso representarte con cariño y por eso se acercó a ti sin tener miedo a los soldados Y en el paño que usó quedó estampado tu rostro. Jesús, queremos refrescarse en los hermanos que hoy sufren por el desprecio y la injusticia. Que sepamos imitar sus gestos de compasión y valentía. Que el dolor ajeno no nos deje insensibles, sino que nos llenemos de amor y solidaridad. Que consolemos a los demás cuando sufren, viendo en ellos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, tu reino, bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el municipio de siempre, conocido en los tiempos de los hijos, Amén. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Muy bien, así es la reflexión de la sexta estación. De la cruz pendiente, los está llamando a adorar la sangre. Estaré amado de mis pecadores, al pie de la cruz, adorar la sangre que a mi bebé estoy. El pueblo inhumano, con sartas los cremes. Me está ahí soltando, baja tú si puedes. Venir pecadores, al pie de la cruz, adorar la sangre de mi buen Jesús. Amén. Vemos la palabra de Dios. Todos andábamos perdidos como ovejas sin bastón. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros cremes. Marco 6.34. Nos dice San Juan Pablo II, existen además personas que no tienen estructuras y trúculas y tienen recursos de los caminos para actividades criminales, especialmente para el tráfico de drogas. Con el tráfico de los caminos, entre otras cosas, se quedan enganchados en el uso de esta distancia. Por ello, Señor, damos fuerza y amor para levantarnos cada vez que caigamos. Concedemos, Señor, la perseverancia en el bien y que cada día nos des nuevas fuerzas para seguir sirviendo a nuestros hermanos y a ellos. Padre, nuestro que estén en el cielo, santificado hacia tu nombre, en la misericordia, 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 en la misericordia. Dios te salve María, Dios me dio tu glorio, Señor es por ti. Milita ahora entre todas las mujeres y milita a la misericordia que hay entre ellas. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros que salve en esta hora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, aludio a los�íricos santos. Como eras en un principio, ahora y siempre, por el siglo de los hijos. Amén. Que tu Cristo fueve bien hasta la muerte. Y bendecimiento de Cristo por salvarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios que salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Jesucristo fue obediente hasta la muerte Muy bien, así es la reflexión de la novena estación Vamos camino a la décima estación Donde se relata Jesús es despejado de sus vestiduras Bueno, gracias por seguir pendiente de la señal del periódico digital El Ushurupeco, verdad, este no es conocido el viatrucis de los niños Es el viatrucis de los niños Llevo, llego Llénate a un pueblo que sufre Un gran de las muertes para hacer una fuente de la nación No es el viatrucis de los niños No es el viatrucis de los niños No es el viatrucis de los niños Es el viatrucis de los niños Muy bien, así es El viatrucis de los niños Calan y las muertes que por tu ser te acuerdas y amistas al mundo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesucristo, obediente hasta la muerte. muy bien seguimos a través de la señal de los bibliotecos desde el parque san rafael de santiago de maría donde en estos momentos se está desarrollando el santo viatrucis infantil con niños y niñas de la escuela de catequesis y también de niños y niñas que son trabajados en los movimientos eclesiales de catedral de santiago de maría tú conoces nuestras penas penas de un pueblo que sufre tú conoces nuestras penas penas de un pueblo que sufre es una primera estación jesús esclavado en la cruz celebramos a que tú te bendecimos que por tu tanta cruz reviviste al mundo, amén escuchemos la palabra de Dios entonces los crucificaron y con ellos crucificaron también a los bandidos una a su derecha y otra a su izquierda palabra de Señor Dios nos dice San Juan Pablo II a menudo los niños son enviados como avanzada para limpiar los campos milados evidentemente su vida vale bien poco para quien se sirve a su de ellos oremos me amó y se entregó por mí dono esfuerzo para seguirte siempre y cumplir nuestra nación Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros que ven hagan su favorita en la tierra como en el cielo dono soy nuestro Padre cada día para todas nuestras apuestas como también nosotros perdonamos a la que nos ofenden no nos tengas caer en tu estación y en la que nos ofenden Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Jesucristo fue obediente hasta la muerte Jesucristo fue obediente hasta la muerte en la muerte el canto de aquellos que suman fracasos las cruces con parro que mata el amor Yo recuerdo lo que siempre en la calle Por eso de nombre triunfado de sol Dolorosa, de bien junto a la cruz Tú conoces nuestra cena Bueno, gracias por seguir pendiente De la señal del periódico digital en un suboteco A esta hora de la tarde Con el Santo Vietruzzi Santo Vietruzzi de Catedral Santiago Apóstol de Santiago de Mar Gracias a quienes siguen pendientes de nuestra transmisión Aquí vemos los escólitos que vienen también Encabezando la procesión del Santo Vietruzzi A esta hora de la tarde Santo Vietruzzi de niños y niñas De la Escuela de Catequesis de Catedral Santiago Apóstol Y niños y niñas que también son trabajados En los diferentes movimientos especiales de Catedral Bueno, hay que decir de que la Semana Santa no se celebra Sino que se conmemora Se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús Yo tanto feliz Ven, Señor, misericordia Ven, Señor, piedad de mí Décima segunda estación Jesús muere en la cruz Te adoramos, Cristo te bendecimos Que por tu Santa Cruz Reviniste al mundo Leemos la palabra No hay amor más grande Que en la vida Por tus amigos Nos dice San Juan Pablo II La muerte derivada de un niño Construye una de las manifestaciones Más desconcertantes del eclipse De todo respeto por la vida humana Oremos Si Dios nos amó de esta manera También nosotros debemos amarnos juntos a nosotros Padre, nuestro que está en el cielo Son sucipados a tu nombre Vengan nosotros Por nuestro reino Háganse como nos está En la tierra como en el cielo Dios te salve María Vengan a eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto del viviente de Jesús Santa María, Madre de Dios Que nos pasamos Que canores ahora y a la hora Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo En el principio, ahora y siempre Por los siglos, por los siglos Amén Jesucristo fue obediente hasta la muerte Y recibimos a la cruz para salvarnos Muy bien, así la reflexión de la Décimo segunda estación Jesús muere en una cruz Nos dejamos ahí y dirigimos ya A la décimo tercera estación Santo Beatrucis infantil desde Santiago de María Dios te salve María A la décimo tercera es El Padre, al Hijo y al Hijo Amén Bueno hay que decir que para este año Las estaciones en vivo Las estaciones infantiles No todas han tenido representación Verdad de niños y niñas A comparación de años anteriores Ven Señor, levante a mí Dulce Jesús, Señor mío Haga en los bancos de mí Ven Señor, misericordia Ven Señor, levante a mí Por Dios de encima voluntad Cuando te tengo mojito No iré mi vida Ven Señor, levante a mí Décima tercera estación Jesús es bajado de la cruz Y entregado a su madre Y adoramos a Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste a mí Que por tu santa cruz Leemos la palabra de Dios Al atarquecer Llegó un hombre rico de Arimathea Llamado José Que también se había hecho discípulo de Jesús Y fue a ver a Pilato Y fue a ver a Pilato Para pedirle al cuerpo de Jesús Pilato o de Norte Que lo entregara Mateo 27 Nos dice San Juan Pablo II Segundo, no son pocos los niños Que acaban por tener como único lugar de ir a la calle Escapados de casa o abandonados por la familia O simplemente privados para siempre de un ambiente familiar Viven precariamente En el estado de total abandono Considerados por muchos como desechos De los que hay que desprenderte Oremos María está de viejos a la cruz donde fuera su hijo En ese momento solemne Cristo nos la entrega como madre María, madre, me enseñanos a invitarte En la aceptación por amor del dolor Para que Cristo sea conocido y amado Virgen María, Nuestra Señora de la Soledad Acompáñanos para seguir junto a ti Los dolores de Cristo Danos tu esperanza, tu ternura y tu amor Jesús, danos esperanza de saber Que siempre triunfa el amor y la vida Padre nuestro que cae en el cielo Santificado de aquí Venga a los ojos de su reino Venga a los ojos de su pobreza en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No debes caer en tentación Venga a los ojos de todo mal Amén Como eres un príncipe ahora y siempre con los siglos de los siglos Amén Y decidió muerte de cruz para saltarnos Bueno estamos por llegar a la última incitación que sería la décimo cuarta Ya finalizando prácticamente este santo viatrucis infantil Acá en Santiago de Marín Continuamos subida A través de la señal Del periódico digital en los solitarios El Señor queda de mí El Señor queda de mí Décima cuarta estación Jesús es puesto en el ser curto Te adoramos un 15 y te bendecimos No por eso Del Evangelio según San Mateos José de Arimatea Tomó el cuerpo de Jesús Lo envolvieron en una sábana de lino Limpia y lo puso en el sepulcro nuevo Nos dice San Juan Pablo II Todos debemos de hacernos pequeños como los niños Confiando totalmente en el amor de Dios Padre Y llenos con humildad evangélica Oración El Señor no se queda muerto en el sepulcro Resucitó y nos ha abierto las puertas para la vida eterna Padre Nuestro que estás en el cielo Sacrificado sea tu nombre Ven de nosotros tu venda Avance en la pobreza en el cielo Como lo hicieron Dios te salda en la vida Viene eres de gracia Señor escondido Vení te eres entre todas las mujeres Y en el mismo susto De los blancos azul Ave María María Le da el Padre al Hijo y el Espíritu Santo Muere en principio Hoy siempre Con los sitios de los hijos Amén Se utiliza todo de viento hasta la muerte Bueno, así ya está finalizando este Santo Beatrucis De infantil De niños y niñas De la Escuela de Catequeses Bueno, vamos a ver si conversamos Con el diácono Anderson Ya está finalizando este Santo Beatrucis Bueno, al finalizar Vamos a esperar Vamos a esperar que finalice Va a finalizar el latrio de Catedral Con el diácono Que no hay niñas De la Escuela de Catequeses Bueno, vamos a esperar Que no hay niñas De la Escuela de Catequeses Bueno, vamos a esperar Que no hay niñas De la Escuela de Catequeses Bueno, vamos a esperar Bueno, vamos a esperar Que no hay niñas Bueno, vamos a esperar Que no hay niñas De la Escuela de Catequeses Amén. 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 Muy bien, así de esta forma, hemos finalizado este recorrido del Santo Viacrucis, aunque la mayoría se nos han quedado allá en el parque, creo yo todavía, ¿verdad? ¡Pero ahí, vienen llegando algunos! ¿O vienen cuanto al camino? Bueno, la cosa es que terminemos este Viacrucis aquí donde hemos iniciado. Niños, a ver donde están los niños que están ahora jugando conmigo. y aquí van los varios otros. Quiero decirles algo, lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de hacer, no es una cosa, sencilla, no es algo sencillo. Quiero que sepan que esto que acabamos de hacer es conmemorar lo que la Iglesia nos va enseñando durante esta Semana Santa. Ahora ustedes han tenido la oportunidad de vestirse con un trajecito representado a los soldados, a la Verónica, a María, a Jesús, a Simón de Tirene, etc. Y bien, que bueno que lo han hecho y hemos acompañado a Cristo en su camino al Calvario. Pero Él no se queda ahí, como esa última estación que acabamos de leer, que acabamos de escuchar la última, Jesús no queda muerto, Jesús resucitó al tercer día. Y eso es lo que celebramos en cada Eucaristía en la que ustedes, los que vienen ya a la Catequesis, se están preparando. Cada día, para cada misa, celebramos la Resurrección de Cristo. Y el día sábado, en la noche, y el día domingo, y todos los días de ahí en adelante, vamos a ir escuchando que Cristo ha resucitado. A eso le llamamos el tiempo pascual. Por lo tanto, verdad, ahora ustedes de aquí en adelante tienen que ser más obedientes, verdad. A ser más obedientes con sus papás, más conscientes. Porque la meta tiene que ser, ser igual que Cristo. La mente de cada uno de nosotros tiene que ser, ser igual que Cristo. Por eso, ahora para terminar en este Santo Vía Cruz y que hemos meditado, les pido que por favor recen conmigo un Padre Nuestro y una de María. Muy bien, todos, digamos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan en cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros que nos damos a los que nos ofenden. No nos debes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora ponemos nuestras manitos así y decimos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es que los cruces de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Agradecemos a todos los que han preparado las estaciones, a los que han leído también las estaciones, a los catequistas que han también motivado a los niños, a los hermanos de algunos grupos que también nos han ayudado. Muchas gracias en el nombre del Señor, que Él se los pague porque nosotros no tenemos cómoda, ¿verdad? Que el Señor se los multiplique al 100 por 1. y gracias a los padres de familia presentes por haber traído también a sus niños a participar de este viacrucis. El siguiente va a ser hasta el otro año, así que ya van a ser un poquito más grandes y espero volverlos a ver por aquí. Gracias a todos, gracias a los catequistas que han cantado, a los que nos han preparado, todavía no han podido alguna cosa por ahí. De verdad, definitivamente gracias a todos. Nos disponemos a recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Pueden ir en la paz del Señor. Tenemos gracias a Dios. Muy feliz. Buenas tardes. Y un aviso nomás, hace rapidito. Ahora hay ofrecía a las 5 de la tarde en el Calvario y también hay acto penitencial para aquellos que aún no se han confesado pueden acercarse a la Eucaristía y luego al Sacramento de la Concesión. Así va a ser ahora y el día de mañana, miércoles también. Y el día jueves, verdad, aquí tenemos la Misa Climal a las 9 de la mañana y en la tarde, verdad, también la Misa de la Última Cena. El día viernes, el Santo Vía Crucis, en el pueblo, va a ser a las 9 de la mañana, iniciando de la Iglesia del Calvario, a las 9 de la mañana, el Santo Vía Crucis. Así que esperamos que también nos puedan acompañar. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Muy bien, vamos a conversar con el diácono Anderson. Saludos y gracias a quienes están pendientes siempre la señal del periódico digital en UZULUTECA. Bueno, se van a tomar la foto del recuerdo, ¿verdad? Para los niños. A los niños de la Escuela de Catequesis. A los niños de la Escuela de Catequesis pueden acercarse aquí para la fotografía grupal. Perdón, se me había ido por alto. Los que están a uno, aunque no anden trajecito, todos los niños que están, que quieren entrar a la fotografía, pueden acércense aquí para poderse la tomar. Por favor. Aquí en la grada nos acumulamos por diferentes niveles para que queden todos bien. Lo siento, está rico, pero te vamos a despertar. Yo creo que está vivo. Está vivo, está vivo. ¿Cómo viste el otro? Bien. ¿Acomunosamente por ahí? ¿Quieren la pasada? Suban, suban. Hasta el perrito salí en la foto. Ya, pasamos, no, no, Lucía. Lucía, Lucía, vengan. No se nos quieren, muy bien. Milagro, Milagro. Y el niño que está allá, venga, venga. 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 Gracias. Acerco. 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 No quedan salidos. Vente. Vente. Vente, vente. Vente. Muy bien. Gracias, gracias. 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 Excelente, muy bien Bueno, vamos a ver si conversamos También con el Padre Anderson Con el diácono Así que gracias por estar pendientes De la señal del periódico El Usuluteco Muy bien, excelente Ahí vemos también la imagen La imagen, muy bien Gracias por su sintonía Bueno, Padre Anderson Anderson Vamos a ver, Anderson Hoy pues el Santo Viatrucis Infantil Se ha desarrollado con este fruto Que se está trabajando en la Escuela de Catequesis De acá de Catedral Así es, así es, este es un trabajo de Los catequistas que han motivado También a los padres de familia Para que puedan los niños participar De esta actividad muy bonita Muy bien, bueno, vemos que cada Niño o un niño se ha esforzado Para presentar en vivo estas estaciones Sí, claro Es que ellos han trabajado En la Escuela de Catequesis Y es uno de los frutos Precisamente Que los catequistas también Están realizando En la Escuela de Catequesis Que semana a semana Pues se los van motivando Los niños Y se van reuniendo con ellos Bueno, y que importante Inculcar la fe desde temprana edad Y que estos niños Vayan siendo O atendiendo Mejor dicho El llamado de Dios Claro, no hay cosa más bonita Que los niños Desde su infancia Le dediquen también Un cortito de tiempo a Dios Pero todo esto se logra Gracias al apoyo Que también reciben De los padres de familia Yo creo que Hay muchos niños Que a veces quieren Pero lastimosamente Tal vez los papás no pueden No es porque a veces Tal vez no quieran Pero igual les motivamos A los padres de familia Que en la medida de lo posible Que puedan apoyar a sus niños Para que vengan a las catequesis Hay que animarlos Hay que animarlos A participar de diferentes grupos O movimientos Donde ofrecen Las catequesis a los niños Donde ofrecen Un acompañamiento espiritual Porque al final de cuentas Es algo bonito Es algo muy informativo Y sobre todo Pues desde la infancia Acercarse a lo que es A Dios A la iglesia La verdad que es el mejor tesoro Que podemos heredar A las futuras generaciones Muy bien Muchas gracias Diácono Muy bien Así que conversamos Con el diácono Hermana Loli ¿Qué tal? Cuéntenos hoy Pues como escuela de catequesis En conjunto con los niños De los movimientos Se ha desarrollado Este santo viatrusis infantil Así es Estamos Catequizando Digamos a los niños Compartiendo Toda la vida de Jesús Su entrega Su sacrificio Que hizo Para poder Nosotros Tener la salvación Bueno De esta forma Se pone en práctica Lo que se está enseñando A los niños También en este tiempo De Cuaresma Como parte De este crecimiento espiritual Así es Precisamente por eso Por el tiempo Que estamos viviendo Nosotros pues nos gusta Compartir con los niños Y así involucrar A los padres de familia A los movimientos Como el movimiento De encuentros conyugales El camino neocatecuminal La renovación carismática Católica Junto con la escuela De catequesis Armamos Coordinamos Y hacemos posible Este viacrusis Con los niños Muy bien Muchas gracias Aún está abierto El cupo Para quienes quieran Interredar Dice de que Ahorita estamos En marzo Sí Ya a partir de abril Ya se desearía De evaluación Pero ahorita Todavía está abierto Invitamos a los papás A que traigan a los niños A la escuela de catequesis Muchas gracias Así conversamos Con la hermana Loli Vázquez Gracias por estar En el pendiente De los solutecos Y llegamos al final De esta transmisión Así hemos observado El santo Vietrucia Infantil De Catedral Santiago Aposto Saludos Pendientes De más contenido